hola buenos días cómo están cómo amanecieron el día de hoy hoy comenzando la semana es lunes comienza la semana a comenzar de nuevo al que hacer a terminar de comprar lo que haya faltado para los que van a entrar a la escuela porque ya esta semana entra me parece que es el jueves ya van a entrar y pues aquí andamos en la cocina como siempre ya saben que aquí me levanto yo directo a la cocina para ver qué vamos a almorzar el día de hoy no hice de almorzar solamente voy a hacer una salsa porque el día de ayer fue el cumpleaños de mi suegro y comimos tacos y sobraron y pues me traje para almorzar y es lo que ahorita estoy calentando estoy dorando poquito la carne de al pastor es carne al pastor y de bistec sobraron de estos y traje para almorzar así que es lo que vamos a almorzar ahorita y es un poquito tarde ya van a ser las 11 pero pues aquí andamos dándonos frisa porque comienza la semana mi esposo va a trabajar y volvemos otra vez a la rutina de todos los días el que hacer los niños el trabajo y todo pues ya saben ya saben a comenzar sin ganas con flojera pero pues ya que se le hace y aquí está la carne al pastor ya la estoy dorando poquito para ahorita almorzar mi esposo fue a la mexicana porque no tenía tomates para hacer la salsa tenía muy poquitos y cilantro si no tenía nada así que ahorita va a traer el cilantro la los tomates para hacer la salsita y ahorita para almorzar voy a ser yo con unas quesadillas de bistec al pastor quien quiera quesadilla y también voy a hacer taquitos las dos cosas porque a mi niña les gustan mucho las quesadillas bueno menos a veces a veces nada que tenga a ver con que ver con que eso le gusta pero a melanie wendy a nosotros nos encantan las las quesadillas y pues sí que vamos a hacer el día de hoy me parece que el día de hoy lo que voy a hacer va a ser buscar la camita para tony las camitas esos colchoncitos que venden para cuando vaya al kinder los duermen y necesita el colchoncito aquí en la walmart donde yo vivo este año no no los tienen no sé por qué y voy a tener que ir a otro lado a otra walmart a buscarlo porque pues ya van a entrar y el jueves y necesita tener él el colchoncito ese ya mañana vamos a llevar las cosas a la escuela ya tienen todo solamente le falta a él eso así que yo creo que lo que voy a hacer el día de hoy buscar ese colchoncito ya para mañana tener todo listo para llevarlo a la escuela apenas voy a comer yo ya todos comieron ya está se les anda bajando el taco es que uno de uno de madre tiene que esperarse hasta la última porque el que reparte y comparte se queda con la mejor parte fuerza hasta ahorita voy a comer porque yo me voy a comer lo más bueno así debe de ser otro taco hijo voy a hacer una quesadillita ya tengo acá mi plato dónde está mi plato tony me lo vas a comer mi plato aquí están mis tacos provechitos y van a comer almorzar yo apenas voy a almorzar Bitcoin mi plato tony me lo van a comer al menos por qué me mandé la contar al más que está mamita qué sí no lo estás haciendo yo lo vídeo y Ay, mi amor, pues. Pues ya parece que acabé mis quehaceres del día de hoy. No mucho, tengo que lavar, pero mejor mañana en la mañana. Ahorita me voy a sentar a editar un video. Ya les edité el video de la boda. Ya ahorita lo estoy programando. Me parece que se va a subir como el miércoles. Ahorita voy a editar otro, que es cuando hice el ramo de novia. Les grabé un poquito, no haciéndolo, pero les mostré lo que iba a utilizar y ya cuando estaba listo. También en este video les muestro una paleta de sombras que encargué. Que me llegó, también les comparto, no sé, mija. También ahí les comparto esa paleta de sombras, así que si no han visto... Bueno, miren este video, si no han visto este otro video... Pasen a verlo porque va a estar interesante y les muestro varias cositas que yo sé que les van a gustar. Pues aquí estoy editándolo y pues es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a poner a editarlo. Ahí están. Los videos, apenas los voy a empezar a editar. Ya los tengo aquí en el carril. Ya vamos de salida. Nada más vamos... Wendy y Kevin, voy a ir a comprarle ese colchoncito que les dije para la escuela. Nos vamos para allá y voy a pasar de pasada a una Walmart que está allí, que es donde yo creo allí sí hay. Ojalá que haya allí, que no se hayan acabado. Y paso a la Aldi porque queda allí cerquititas. Muy rápido. Tengo que ir por fuerza el día de hoy. No tengo ganas de ir. Tengo que ir por los periódicos una vez. No tengo ganas de ir. Por los periódicos de una vez te digo, mija. No tengo ganas de ir, pero tengo que ir porque ya mañana llevan las cosas a la escuela y tengo que llevar eso. Así que ya que no tenga ganas, tengo que ir el día de hoy. Ya está el sol ahorita. Es ya a las cuatro. Está bien caliente. No dan ganas de andar afuera, pero cuando uno tiene un compromiso que hacer, por fuerza tienes que ir. Aunque haga calor, aunque no tengas ganas de ir. Ahí vamos para allá. Nada más que voy a pasar por mis periódicos antes de irme. Porque después me pasa como la semana pasada que no había allá. Fui muy tarde y ya no había. Ya llegamos a otra Walmart. Que no es allá donde vivo. Esto es lo que yo ando buscando, que en mi Walmart no había. Y aquí lo encontré. Agarra un. Y pues ya nos vamos. Es lo único que voy a agarrar aquí. Para ir a otra tienda, a Marshalls. Y después a la Aldo. Vamos a la casa. Ahora nos toca acomodar el lonche. Porque. Ay no. Miren cuánto lonche compré. Ahora tengo que. Acomodar todo el lonche. Que ya me anda del hambre. Pero por lo menos voy a poner las cosas que son del refrigerador ahí. Porque si no. Se me van a calentar acá afuera. Y ahorita para preparar algo para comer. Tengo que acomodar aquí como tenía las flores. Como que dividí. Necesito acomodar, ordenar para poder poner el lonche. Chicos. Ok. Un saludo. Un saludo. No. 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 Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.